Y nos metemos con la problemática, el drama de Córdoba en este momento con varios focos de incendio, intencionales, aparentemente habría un detenido al que se le habrían encontrado dos detenidos con bidones de nafta. Yo no sé, porque la verdad que no lo conozco y lo admito, si la legislación de Córdoba algo dice, pero deberían actualizarla si no está, porque es un drama año tras año los incendios. Y es criminal, es criminal porque son hectáreas, hectáreas, muerte de flores, fauna, casas destruidas, es criminal. Por eso habría que aplicarle penas severísimas, severísimas a los que intencionalmente producen estos desastres. Estamos en comunicación con Alejandra Reyes, que es vecina de la ciudad de Córdoba, obviamente vive en el departamento de Punilla, en la localidad de Los Cocos, que ha sido una de las que están rodeadas prácticamente por el fuego. Alejandra, buen día, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bueno, ustedes no bien, ¿no? Realmente están, en tu caso personal, como muchos vecinos, viviendo una situación dramática, ¿no? Sí, del infierno, actualmente del invierno. Este, nada, hace cuatro días, desde el jueves, yo no sé qué día. Lunes. Bueno, desde el jueves que empezó esto y los bomberos trabajan incansablemente todo el rato, juego a todos los alrededores, porque yo, no te digo que estoy en el medio, pero más o menos porque para la derecha tenemos a Capilla, para la izquierda la cumbre, o sea que estamos como medio rodeados, y el cerro acá atrás, que también como que estaba todo prendido, y bueno, es hace cuatro días que con amagues de evacuar porque tenés el fuego ahí, y sin dormir, y los bomberos trabajando, que yo creo que lo más fuerte es el desamparo de que no venga ayuda, ¿no? De estar acá, fuego por todos lados, todo quemándose, y ver a los bomberos, estarlo todo, los vecinos también, ya era una cuestión de que salían los vecinos sin ropa, sin materiales, sin nada, a defender sus casas, no, es una locura. Ni hablar de los animales, lo que pasa que uno está tan tomado sin dormir, por cuidar el pueblo, las casas, y que no pase nada tan catastrófico, pero la verdad que ya es catastrófico, porque yo no quiero ni imaginar la cantidad de animales que deben de haberse quedado atrapados en eso, muertos, y bueno, y ahora la reconstrucción de todo esto, la naturaleza, porque quedó todo quemado. Y digo, y además ustedes que ahí como habitantes, que deben tomar cursos acelerados, en base a lo que les va dando el día a día, para colaborar, ¿no?, con los bomberos, y evitar que, ¿cómo hacen?, para evitar que siga avanzando el fuego sobre las casas de ustedes. Mira, yo creo que después de esto se tendría que replantear un... que cada intendente, cada municipio organice un... prepararnos a todos bien, ¿no? Pero se armó una comunidad bastante piola y todos intentando cooperar, viendo el viento, viendo el clima, para dónde se iba, tratando de mojar la zona que por ahí podía llegar a ser afectada después, o ayudándonos entre todos, el que veía algo, que todos estuviéramos atentos, a dónde había un foco, que se iba corriendo para un lado y para el otro. La verdad que hay una unión importante y trabajamos todos en equipo bastante, pero bueno, también pasan cosas, ¿viste? Gente que dice algo que está asustada y que por ahí no es. Bueno, hay como una carga importante y se maneja como un poco de todo, pero dentro de todo creo que funcionamos bastante bien, como parte del pueblo, lo digo, me quedo tranquila. Como comunidad, la unión hace la fuerza, pero se sienten un poco desamparados por el gobierno nacional, por ejemplo, que sabemos que muy poca ayuda ha enviado, o casi nada. Yo creo que hasta ayer, no sé, no se supo. Esto es lo terrible, como ven. Estuvimos solos en esto todo este rato y seguimos, porque a ver, tampoco quiero que suena que ya pasó, porque hay focos todavía encendidos para el lado de Capilla, para allá, que se están yendo, como para el lado de San Marcos. Y está todo prendido, entonces acá sopla el viento y te lo lleva para el otro lado y te prende lo que no se prendió. O sea, seguimos necesitando ayuda. No sé, eso. La verdad que sí. Pero bueno, digamos ahí, hay una comunidad por lo menos que está organizada y es interesante lo que vos proponías, ¿no? De que después de esto, cada intendente tome en cada comunidad y que haya algo preparado para afrontar, ¿no? Porque es algo que se reitera lamentablemente, ¿no? También desde el tipo penal, penalizar severamente a los que provocan intencionalmente esto, ¿no? Sí, bueno, ahí yo no me quiero meter, pero es muchísimo más grave la situación y me parece que es muchísimo más complicada, porque no es que un paisano fue y prendió el fuego, es porque estaba de mal humor. Hay cuestiones políticas acá atrás, serias, pero bueno, no me quiero meter. Claro, bueno. Bueno, Alejandra, nuestro abrazo solidario y bueno, por lo menos hay que ir poniendo de manifiesto esto para que haya mayor ayuda, ¿no? Abrazo enorme. Gracias por ayudar. Por favor, por favor. Bien, Alejandra Reyes, vecina, vive en Los Cocos y estamos también en comunicación con Roberto Schreiner, que es vocero de la Secretaría de Riesgo Climático en la provincia de Córdoba. Roberto, bueno, buen día y que nos actualice un poco la información sobre los focos actualmente en la provincia, ¿no? Sí, hola, Gustavo, ¿cómo están? Buenos días. Gracias. Sí, así estaba escuchando a la vecina allí, yo además de estar ahí como vocero, fundamentalmente soy bombero voluntario y estoy en la jefatura de un cuartel y tengo unos cuantos años de incendios forestales. Eso no quiere decir que lo podamos apagar, digamos, ¿no? Pero en esta Secretaría, como somos todos bomberos voluntarios los que estamos, allí nos dieron esa libertad para ayudar a armar todo este sistema que somos los bomberos que tratamos de armar las estrategias para evitar esto. Hay algo muy bueno que dijo la vecina, pero primero te respondo a la pregunta. Nosotros tenemos cuatro focos, cuatro incendios en estos momentos con actividad. Son solamente cuatro focos. En Purilla Norte, que, como dijo la señora, desde Capilla del Monte, ese incendio que se empezó a ir para el lado de Los Cocos, después fue para el lado de San Esteban y después fue para el lado de San Marcos Sierra, que llegó anoche casi allí con riesgo de vivienda. Pues fíjate todo en la vuelta que dio el incendio. Claro, tremendo, sí. Tremendo. Pero ¿cuál es el problema? Eso es un dedo. Nosotros le llamamos, por ejemplo, imaginate una circunferencia o un incendio, pero esa circunferencia se rompe porque hay un río, hay una montaña, y entonces sale para un lugar. Si se rompe es como si apareciera un dedo. Y bueno, esto nos llevó que el incendio, cuando teníamos viento del sur, iba para el norte y salió un dedo para el lado de San Marcos Sierra y el otro dedo para Escoachinga. Entonces allí tenemos dos focos que todavía tienen actividad. El otro incendio lo tenemos en Salsacate, en Traslas Sierra, que es una ladera de la montaña que se nos hizo famoso porque hay poca gente allí, pero también tiene actividad. Y el cuarto foco en Villa Verna, cerca de Calamuchita, arriba de Villa General del Grano, como para orientar en la zona ahí de la cundrecita. Ese incendio todavía, yo estoy ahora en este incendio de aquí de Calamuchita, estamos con muy poco viento, pero el viento es el que nos... Claro. Pero además, como para transmitir, a lo mejor la señora no puede escuchar, ya me voy a tratar de ubicarla por teléfono, porque ayer éramos 600 bomberos trabajando y hoy hay 700 bomberos trabajando. Sí, sí, sí. El tema es que el sistema y los recursos que tenemos son buenos, nosotros hace muchos años que venimos equipándonos, pero el clima, nosotros estamos peleando contra el clima, ya no solamente con los idiotas que prenden fuego, disculpad la expresión... No, sí, sí, es así, hay así. Habrá, ¿tiene, si sabés, tiene una legislación penal la provincia para castigar severamente a estos que está bien? Es lo mínimo que puede decirle, es lo que le acabas de decir, ¿no? Sí, sí, hay otras expresiones, después por privada la charlamos, pero el tema es que sí, hay una ley, en estos momentos hay una ley que dice que está prohibido prender fuego o hacer cualquier actividad que genere un incendio forestal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, puede, está prohibido, y si está, hay una ley, y si no cumplir con la ley, es ilegal, y si es ilegal es un delito hacerlo. Entonces, por otro lado, hacer una actividad, porque hay mucha gente, mira, del 95% de los incendios tienen que ver la mano del hombre. Dentro de ese grupo hay intencionales, gente como fue Capilla del Monte, hay gente que estábamos apagando un incendio y se nos prendía otro a 5 kilómetros, y después otro a 5 kilómetros. Y vos ves el mapa desde arriba, decís, hay un tipo que va en un auto prendiendo fuego. ¿Pero por qué motivo lo hacen? ¿Por hijos de puta? ¿O porque están buscando realmente, no sé, ganar, como hacen acá en el Delta, que queman extensiones de tierra para ganarlas después y plantar? Porque acá, en el Delta, o en la provincia de Entre Ríos, lo hacen intencionalmente para ganar, queman pastizales, para ganar tierras para plantar. No sé, en Córdoba, si lo hacen por algo, por un divertimento, o porque están haciendo esta tarea también que hacen acá en el Delta. Mira, en la Sierra de Córdoba, si vos tenés un lote, un campo, si te prende fuego, deja de tener el valor que tenía, porque la vegetación tiene un precio, digamos, no nos vemos tener un lote con un agarromo. Entonces, acá entra la irracionalidad, pero también la falta de consideración, por ejemplo, la desidia de hacer un asado y tirar la ceniza después al pato. Bueno, claro, claro. O sea, es casi lo mismo. No me vengan a decir que no me di cuenta. No, no, no. Porque el incendio del Durano, que se quemaron 12.000 hectáreas, empezó así el incendio, el tipo está detenido, hay una causa penal, hay que prestar la cena. Tremendo irresponsable, tremendo irresponsable el que hace eso cuando sabés que no lo puede hacer. Y, Roberto, ¿han recibido algún tipo de ayuda del gobierno nacional, avión e hidrante o nada? Sí, sí, sí. Sí, hemos recibido nosotros en Córdoba, acá hay una región centro, que casi, yo te digo, tiene una dinámica de funcionamiento que hace muchos años, que la tenemos en una ley, que se hizo hace muchísimos años, yo no me acuerdo en qué gobierno fue, que todas las provincias que querían adherir, adherían, entonces formamos parte de un sistema. Hay una región centro donde hay un coordinador, que en este caso es Andrés Bosch, que además es bombero voluntario de Villa Las Rosas, detrás de la sierra, y es amigo de todos los jefes, está en el grupo de los jefes nuestros. Entonces nosotros tenemos un incendio, y él está viendo ya en los grupos de WhatsApp de los jefes. Hola. Hola. Bueno, se nos cortó. No, no, escucho. Ah, pensé que se había cortado. No, decía que nos ayuda. Pero han mandado aviones hidrantes, porque la queja era de que no habían enviado un Hércules, por ejemplo, para que podría servir mucho más efectivo, ¿no?, que helicópteros. Sí, no sé si hay Hércules, pero ahí tenemos cuatro aviones hidrantes a disposición, y dos que los hemos usado. El tema es que el viento no permite volar, porque además Córdoba tiene cuatro aviones también. Sí, 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 escucho. Y cuatro aviones y ocho helicópteros listos para... La provincia de Buenos Aires nos envió dos helicópteros con gente, con brigadistas, que yo los conozco de los incendios en otras provincias, y están con eso. Y fíjate vos, estos dos helicópteros de la provincia fueron muy útiles ayer, porque quedaron por un corte de ruta. Estos helicópteros de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, nos dieron una mano tremenda para trasladar a gente del bar, de la policía, porque quedaron 300 turistas atrapados en el Champaquín, que no podían bajar. Claro. Entonces, pero estaban lejos del fuego. Pero, bueno, trabajaron juntos los helicópteros de la policía de Buenos Aires con la policía de Córdoba, evacuó, porque fue un operativo dentro de otro operativo. Así que estamos... El tema es que los recursos que tenemos en Córdoba, hoy tenemos 700 bomberos, por ejemplo. Ayer 600, son 1.300 distintos. Sí, sí, sí. Pero esto tiene que descansar. Obvio, por supuesto, claro. No, es tremendo. Así que... Bien. Pero tenemos cuatro focos activos que creo que hoy ha disminuido el viento y creo que hoy podemos avanzar. Dios quiera, Dios quiera. Roberto, abrazo grande. Mañana te vamos a volver a contactar a ver cómo avanza esto, ¿eh? Un abrazo. Bueno, dale. Un abrazo enorme, ¿eh? Gracias. Saludos a todos. Gracias. Roberto Schneiner, vocero de la Secretaría de Riesgo Climático de la provincia de Córdoba, ¿eh? Todos, todos ahí, realmente vecinos, bomberos, haciendo un trabajo impresionante. Bueno, nueve y media hora. Continuamos con más información. Gracias.